El 12 de marzo de 1927, en la localidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, nació Raúl Ricardo Alfonsín. Febrero de 1949, se casó con María Lorenza Barreneche, con quien tendría seis hijos. En 1950, finalizó la carrera de abogacía. El joven Alfonsín formó parte del llamado Movimiento de Intransigencia y Renovación. Formaron la Unión Cívica Radical del Pueblo, bajo el liderazgo de Ricardo Balvin. Alfonsín pertenecía a esta facción. Alfonsín fue elegido diputado nacional, y luego nombrado vicepresidente del bloque radical. Más tarde, en 1965, fue nombrado presidente del Comité Radical en la provincia de Buenos Aires, y al año siguiente, lanzó su precandidatura para gobernador por el mismo distrito. Pero Alfonsín desafió la orden, y en noviembre de 1966, reabrió el Comité Radical de la provincia de Buenos Aires, y desde allí, condenó de manera tajada. Dentro de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín se consolidó como opositor a Balvin, y fundó un movimiento donde reunía a la llamada generación intermedia del partido. Alfonsín lanzó su precandidatura presidencial, pero fue derrotado en las internas por Balvin. A pesar del fracaso en la interna, posteriormente, pudo obtener una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cumpliendo con sus promesas de campaña, Alfonsín anuló el decreto de autoamnistía creado por el último presidente militar. Para investigar los crímenes de la dictadura, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con ADEP. Estas medidas provocaron gran malestar en las Fuerzas Armadas. Tras varios meses de intensa labor, el informe, denominado Nunca Más, fue entregado al presidente en septiembre de 1984. Sobre la base de ese informe, el 22 de abril de 1985, se inició el juicio a las juntas militares. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien, distraído al costado de camino, cuando nos ve marchar, nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Y hoy tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo en esa emancipación del sueño argentino. Somos la Unión Cívica Radical, la que alguna vez dijo Alain que era la causa de los desposeídos, la que Irigoyen indicaba que debía luchar por la causa contra el régimen falaz y descreído, la Unión Cívica Radical también de Alvear, que en tiempos más fáciles consolidó la democracia y en años duros en 1936 incorporó a la plataforma la doctrina de la concepción social en el radicalismo. Somos también la Unión Cívica Radical que en tiempos más duros, cuando vivíamos en estado de sitio permanente, en tiempos de las negativas irreductibles, de las confrontaciones salvajes, cuando era imposible para un opositor acercarse a un micrófono, cuando había que afiliarse para tener un préstamo. Somos la Unión Cívica Radical que salió con Balvin, con Larralde, con Leveson, con Pugliese a defender las libertades públicas en la Argentina. Somos la Unión Cívica Radical de Arturo Illia que trajo austeridad a la administración pública y terminó con la proscripción. Somos la Unión Cívica Radical que el pueblo eligió en 1983 para encabezar la marcha de la consolidación de la democracia. Somos la que envió la justicia a los militares que habían violado derechos humanos. Somos la que edificó de nuevo el Poder Judicial, la que reconstruyó el sistema educacional argentino, la que restableció la reforma universitaria. Somos la Unión Cívica Radical que recuperó el prestigio internacional de la nación porque cuando iba el presidente a cualquier foro internacional no era aplaudido porque se llamara Raúl Alfonsín sino porque era el representante de la democracia recuperada de los argentinos. Somos también la Unión Cívica Radical que cuando creyó en peligro la posibilidad de consolidar para los tiempos la democracia renunció a seis meses de gobierno para lograrlo con certeza siempre haciéndonos cargo de la nación siempre poniendo por delante la responsabilidad que tenemos con la nación. Las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva la vida democrática. Este fue Raúl Ricardo Alfonsín. Raúl que mantiene mejor. La vida se transforma que mantiene lo que se transforma en antorcha y se transforma en antorcha . Gracias por ver el video.